Música Tauro, Tauro esta semana va a ser una semana en la que te vas a sentir un poquito tristón es una semana donde vas a estar como haciendo un recuento de todo el año y esto te puede llegar a deprimir un poquito tómate las cosas con calma Tauro, no han sido fallas tuyas lamentablemente pues este año no es un año en el que podamos decir que nos ha ido bien a todos todo lo contrario, creo que todos tenemos que quejarnos un poquito de que las cosas no han sido como nosotros pensamos que iban a ser si ves a tu alrededor te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas buenas que tienes y que pues no estás solo para cualquier cosa que quieras hacer en este momento vas a contar con el apoyo de tu familia, con el apoyo de tus amigos y sobre todo te tienes a ti mismo Tauro tiene una fuerza muy especial que lo impulsa y que le ayuda a que todo lo que hace lo hace muy bien ciertamente puede ser que esta semana sientes como que no te están comprendiendo mucho pero esta sensación no va a ser nada más para ti con quien sea, con quien tú hables, de la familia o de los amigos te van a decir exactamente lo mismo es el ambiente que va a haber esta semana estamos ya en el mes número 11 ahora sí que ya es el momento en el que estamos despertando ay caray, que fue lo que pasó se me fue el año y casi no hice nada pero sabes que, sobrevivimos eso ya lo hemos venido platicando desde hace meses cuando empezó todo este problema pues todos pensábamos que no íbamos a salir adelante y pues ya nos echamos el año y aquí seguimos así es de que como dice el dicho Tauro si del cielo nos caen limones pues vamos aprendiendo a hacer limonadas pay de limón o lo que nos caiga con los limones pero nada de deprimirnos porque tú eres una persona que va a contar con el apoyo esta semana y eso es lo importante por otro lado en el amor con la pareja es una semana en la que vas a estar muy sensual vas a estar muy romántico aprovecha la semana para buscar ese acercamiento con la pareja vamos a hacer planes entre las dos personas qué es lo que queremos hacer a dónde vamos cuáles son los problemas que tenemos cómo los resolvemos pero trata de que estas cosas sean en pareja no te quedes tú solito a pensar es que por qué me está pasando esto es que qué será bueno hacer con mi vida dos cabezas piensan mejor que una así es de que aprovecha esta semana y tomando en cuenta que vamos a estar muy bien en lo que se refiere a nuestros sentimientos pues vamos a demostrar el amor a la pareja y vamos a dejarnos consentir y querer por qué no con la pareja los problemas que puedes tener como de costumbre y como la mayoría de nosotros van a ser temas relacionados con dinero pero nada que no se pueda resolver así es de que vamos a tratar el diálogo antes de la discusión y te prometo que tendrás una semana bien agradable por lo menos en lo que respecta a la pareja pero eso sí, nada de ponernos tercos vamos a permitir esta semana que las cosas fluyan y ya platicaremos el fin de semana pero sí recuerda que esta semana para los casados si es bien importante que tengamos mucha comunicación con la pareja si sentimos que nos están presionando demasiado hay que decirlo pero sobre todo hay que expresar nuestros sentimientos cómo nos sentimos cuáles son nuestros planes qué es lo que queremos hacer de esta manera vas a tener una semana bastante agradable con tu pareja los silencios esta semana no van a funcionar el encerrarnos en nosotros mismos tampoco porque eso lo único que nos puede crear son malos entendidos o que nuestra pareja piense que ella tiene problemas con nosotros o él cuando en realidad los problemas los tenemos con nosotros mismos porque no estamos muy conformes con lo que tenemos este año entonces ya lo sabes mucha comunicación y disfruta tu semana y bueno los solteros como ya lo dije con los casados es una semana donde van a andar románticos van a andar muy apasionados van a andar ahora sí que listos para todo lo que sea relacionado con el amor sin embargo difícilmente se van a querer meter en relaciones muy serias esto que bueno porque bueno es el mejor momento para tomar ese tipo de decisiones todos andamos un poquito sensibles cuando andamos sensibles o nos sentimos solos generalmente pues conocemos una persona que nos parece agradable y pues yo sé que dicen por ahí que el prometer no empobrece pero créanme que si nos crea problemas yo aquí les digo cada semana lo mismo a todos los signos por favor anótalo bien en tu libreta si vas a salir con alguien si vas a invitar a alguien a salir o a convivir contigo pues trata querido Tauro de que estés muy claro en qué es lo que estás esperando de la relación o qué es lo que tú estás dispuesto a dar pero nada de permitir que la gente se haga ilusiones si nosotros no estamos muy dispuestos a llevar una relación con esa persona o si no tenemos los mismos planes que las personas con las que salimos en ocasiones salimos únicamente para no sentirnos solos en otras ocasiones pues las citas son románticas en otras digamos que tenemos amigos con derechos que únicamente salimos a pasar un buen rato pero fuera de ahí no tenemos planes a futuro con esa persona hay que ser muy claros en tus relaciones esta semana para que te ahorres problemas por otro lado los solteros que ya tienen tiempo detrás de una persona esta semana puede ser muy buena mis angelitos para que me les den un sí porque ustedes van a estar encantadores pero eso sí si son amores imposibles se me alejan porque todo lo que sean relaciones de las que lo único que podemos esperar son problemas mejor de lejos estas semanas mis ángeles a qué me refiero yo con esto pues personas que nos gustan mucho pero que nosotros sabemos que ya tienen una relación personas que son casadas personas que tienen a alguien más eso de lejos de nosotros porque nos pueden traer bastantes problemas que no necesitamos para lo que sí vas a estar muy de suerte son para los encuentros románticos así es de que si lo que quieres es salir por ahí pasar momentos agradables puedes hacerlo pero porque ya sabes que la abuela siempre tiene un pero acuérdate que hay que cuidarnos yo sé que hay muchos jovencitos que no creen que esté pasando nada que se descuidan etcétera sin embargo mis ángeles si está pasando pues bueno y si no está pasando también ustedes se me cuidan ya saben lugares que de preferencia estén al aire libre personas que nosotros sepamos que se cuidan que no andan por ahí exponiéndose todo el tiempo ahora sí que cuídense ustedes para que cuiden a sus familias y sobre todo mis angelitos yo creo que la mejor manera de demostrarle a alguien que nos interesa o que le queremos es cuidándolo como cuidándonos nosotros y si ya sé que como doy lata con esto pero realmente mis ángeles cuando has tenido pérdidas relacionadas con pues si te andas con mucho cuidado no esperemos a tener pérdidas nosotros en casa para ser conscientes así de que ya saben a cuidarse mucho a enamorarse a vivir el amor a todo lo que de mis angelitos y sean felices si no pueden ver a las personas en este momento mejor pero si ya están desde hace un tiempo detrás de alguien pues que mejor mis angelitos ahorita en este tiempo lo que sobra es la comunicación hay mensajeros tenemos Facebook está Instagram tenemos muchísimos lugares para seguir en comunicación aunque no necesariamente sea física pero pues ya te pueden dar el sí de una vez y ya cuando pase todo esto pues ahora sí ya estás listo y bien aventajado para besar para abrazar y para ser felices y sí, sí yo sé que es muy aburrido eso de estar todo el tiempo en los chat y demás pero pues bueno mis ángeles si es lo que hay ahorita pues vamos a aprovecharlo ustedes ahorita tienen tantas ventajas que incluso ya pueden hablar con alguien y estarlos viendo físicamente en los teléfonos y eso uy en mis tiempos que alegría pero antes nada más teníamos las caricaturas de los supersónicos donde pasaba eso ustedes en la actualidad ya lo tienen así de que a quejarnos menos y a ser felices y si tú eres un tauro soltero a disfrutar del amor pero con cuidado y muchas precauciones ya lo sabes tu salud esta semana va a ser muy buena pero no vas a estar exento de que te sigan por ahí algunos virus sobre todo los respiratorios y en estos momentos nos da una gripa y Dios mío cuántas cosas se nos vienen a la cabeza así de que hay que cuidarnos de los cambios bruscos de temperatura cuídate de no enfermarte sobre todo de gripitas y demás para que no te me pongas nervioso fuera de esto tu semana en lo referente a la salud va a ser bastante buena y no estaría nada malo que camines un poquito o que te buscas alguna actividad dentro de casa si no quieres salir ya sea que tengas una bicicleta fija una caminadora algo que te ayude a quemar un poquito de energía para que esa cabecita no esté pensando en cosas desagradables en el trabajo vas a tener una muy buena semana sin embargo hay que tener mucho cuidado con no dispersarse dedícate a tus cosas a tu trabajo y si te queda tiempo ayudas a los compañeros porque esta semana por querer ayudar a los demás puedes estar dejando ir oportunidades y sobre todo desatender algunas cosas importantes hay que tener mucho cuidado con tus citas hay que revisar muy bien tu agenda para que no les quedes mal a tus clientes revisa bien las actividades que tienes pendientes para que no se te empiecen a juntar y no vaya a ser que por andar de alma piadosa pierdas tu negocios importantes bien atento esta semana yo aquí lo que siempre les digo si te piden ayuda pues dile a la gente como se hace pero tú sigue en lo tuyo esta semana también es perfecta para que inicies algunos proyectos que tengas por ahí parados porque no has visto la oportunidad o porque crees que es mejor en un momento dado comenzarlos y entrando el año no hay que empezar a modificar y a mover fichas para que prepares ahora sí que tu juego del próximo año el próximo año va a ser un poquito menos duro que este para muchos y no es porque las cosas vayan a cambiar mucho Tauro más bien porque gracias a Dios los seres humanos somos adaptables y digamos que te vas a comenzar a adaptar a lo que hay así de que no te me pongas muy nervioso también esta semana puede haber algunas negociaciones que van a necesitar tu atención para que puedas concluirlas de una buena vez ¿por qué? porque lamentablemente si tú por estar distraído permites que se te enfríen esos negocios o esos clientes pudieras llegar a perderlos así es de que toda tu atención en el trabajo esta semana no tienes por qué tener problemas en realidad para Tauro en el terreno profesional va a ser bastante buena la semana simple y sencillamente hay que estar preparado para lo que venga y sin miedo porque tú puedes con lo que hay y con más las cosas van a ir bien esta semana pero recuerda que si tú sientes que algo no va a estar bien si desconfías de una persona si de repente tú sientes que hay algún negocio que no debes de hacer hay que hacerle caso a la intuición revisa las cosas nuevamente asegúrate de que todo está correcto y de otra manera mejor lo dejas para después pero eso sí las cosas importantes no me las postergues tú a lo tuyo y en casa con los amigos con la familia aquí va a ser importante que esta semana estés con la gente que te necesita esa gente que generalmente te ha acompañado a ti cada que tú tienes un problema cada que necesitas que te escuchen has estado un poquito ausente de tus amistades ya sea por trabajo ya sea porque te has sentido con muchos problemas y te estás dando tus tiempos sin embargo esta semana si tú sabes que tienes amigos o familiares que están pasando por problemas date un tiempo para darles apoyo aunque sea moral o emocional pero que sientan que estás ahí para ellos tú también digo no podemos esperar que únicamente se nos dé a nosotros pero nosotros no estar ahí cuando nos están necesitando por otro lado es muy probable que esta semana te inviten a hacer cosas en algún viaje corto o cosas que estén un poquito alejados de casa mi consejo trata de mantenerte en lo tuyo no es una buena semana para viajes ni para hacer cosas que tú consideres que puedan ser de riesgo para ti por otro lado esta semana puede ser una de esas semanas donde tienes muchas dudas hay que tener mucho cuidado con no preguntarte y contestarte solo para que evites de repente estar molesto o enojado porque tú crees que está pasando algo si tienes alguna duda ya lo sabes hay que preguntarle directamente a la persona y que mejor que te contesten de primera mano ¿no crees? las dudas no son buenas esta semana pueden ser muy malas consejeras para ti así es de que hay que tratar de no escuchar chismes y cualquier cosa que necesites saber en lugar de que andes preguntándole a la gente oye tú crees que tal vez o que pueda ser así o así o asado mejor vas y le preguntas a la gente directamente sales de dudas y te quedas tranquilo nada de celos esta semana nada de estar haciéndonos películas en la mente porque lo más seguro es que estemos equivocados ahora sí que vamos a tratar de ver únicamente realidades y no vamos a estar nosotros inventándonos las respuestas porque créeme que viene un tiempo bastante agradable y que mejor si no nos lo amargamos pensando cosas que no son pues hasta aquí me quedo contigo Tauro te deseo una muy feliz semana que tengas una semana llena de éxitos yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video nos vemos pronto con el horóscopo de noviembre 2020 vamos a ver cómo nos va a ir todo el mes pero bueno de momento hasta aquí nos quedamos bendiciones cuídate muchísimo ya sabes haz que la abuela se siente orgullosa de ti y ya lo sabes te quiere tu abuela virtual muchísimas gracias por tu tiempo y ya sabes y ya sabes te quiere tu abuela ¡Gracias!